Me voy, me voy, me voy Hola, hola, amigos, sean bienvenidos Comencemos con este video Acompáñennos, amigos Amiguitos, ya estamos bajando ya Llegamos al río y subimos para arriba Ahí está, ya podemos ver Puerta del diablo, amigos La puerta de Lucifer Bueno, amigos, ya llegamos al punto exacto Ya prácticamente nos falta unos cuantos metros Para llegar hacia la puerta del diablo Ahí ya podemos observar Ahí arriba Amigos Bueno, amigos, ya estoy ya A punto de cruzar el río Ahí está, ya estoy en descanso ya Todo voy a hacer por ustedes, amigos Para mostrarles La puerta del diablo De Lucifer, amigos Así que acompáñenme ¡Qué frío! Amigos, acabo de cruzar el río Escucha, hace demasiado frío, amigos El agua está demasiado helada Amigos, aquí hay demasiada vegetación De la fruta que es conocida El airampo Ahí lo puedo mostrar Recuerda ver el radio Botán Ja Los 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 Con Gracias. 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 Aparecía el mismísimo demonio, el mismísimo diablo, el lucifer como quien dice, aparecía en esta puerta y también venían muchos chamanes y también venían a vender su alma al mismísimo demonio. Bueno amigos, entonces más detallado, vamos a escuchar... Cuenta la historia, que en un pueblo cercano había un compromiso, que según los lugareños comenta, que era carrera de caballos. Y entonces el señor fue, regresó a su casa casi a las siete de la noche y ahí fue que se la presentó una joven muy guapa. Entonces fue llevado a su casa o a la puerta del mismísimo demonio. Nunca más lo vieron, solo lo encontraron, su caballo comenta. ¡Qué miedo amigos, qué miedo! Gracias. 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 Gracias.